Nos acompaña Alberto Anau porque tiene muchas noticias y fundamentalmente en primer lugar la de su single, en cualquier caso, gracias por estar aquí con nosotros, un grupo extraordinario que es, hay que verlo en directo porque es de lo mejorcito que puede verse con un sello propio, pero en fin, el que tiene que hablar es, el habla no es de ese single que va a sacar ya. El single se llama When your days grow long, cuando tus días se hagan largos y es un single de la antigua usanza, es decir, no es un adelanto de un siguiente disco que también habrá, sino que es una cara A y una cara B, una cara A un tema original y una cara B que es una versión, en este caso de los bravos de Black is Black y que es un tema de baile y editado en unos 7 pulgadas y solamente está editado en vinilo y en digital que estará en Spotify, en iTunes, no hay CD. No hay CD ni nada. Es que un CD de dos canciones es... Sois antiguos y modernos a la vez, ¿no? Porque lo del vinilo, aunque cada vez está mejor, se están haciendo más vinilos y modernos por lo de MP3 y algo de crowdfunding, esas cosas que tú te mueves mucho, seguro que hay también. Esta vez no, esta vez lo hemos pagado nosotros, la verdad, lo hemos grabado... Bueno, pero eso casi es peor. Eso casi es peor. Bueno, eso por lo menos el crowdfunding puede venir después, todos los que quieran pagarse las entradas de los conciertos, de comprar el disco, etcétera, estos son bienvenidos. Bueno, yo creo que tenía sentido editarlo en vinilo porque lo hemos grabado en un estudio analógico que se llama Funka Meba, que está en Madrid. Es un estudio que es propiedad de los Sweet Bandals, que también es una banda de aquí muy buena, que llevan un montón de años, que graban en magnetófono como antiguamente, en pistas físicas, en una cinta así de gorda. Y masterizado y todo el proceso ha sido 100% analógico y nos apetecía hacer algo así para probar cómo suena. Entonces esos dos temas se adecuaban muy bien a lo que es ese sonido antiguo y aunque tampoco nos comprometemos con que el sonido del disco va a ser así, sí que queríamos hacer la prueba y desde luego que es una pasada. Pones el vinilo y es que suena... ya en cuanto empieza a sonar la aguja antes de la pista ya suena antiguo, no tiene esa referencia. Y además tenéis, bueno, estéis en el Café Central, tenéis otras actuaciones el día 10 de diciembre y alguna cosa más por ahí. Sí, estamos en el Café Central, eso es, hasta el 23 de noviembre y a partir de ahí el 10 de diciembre, martes, en el Intruso, en la calle Augusto Figueroa número 3, en Madrid. Y en febrero estaremos en el Círculo de Bellas Artes, también dentro del Círculo Frontera Círculo. Y nuevo disco también, en 2015. En verano habrá disco, ya festivales, ya fama, lujo, ya sabes cómo vivimos los artistas. Bueno, vivís y... que no es poco, como diría Cuerda. ¿Cómo vivías? Que no es poco, ¿no? Eso es. Ese tema, ¿qué ha cambiado? Llevas cierto tiempo en esto, has hecho de todo en el mundo de la música, sobre todo en el crowdfunding, etc. ¿En qué ha cambiado el panorama musical? Pues yo creo que hay cierto optimismo, yo desde luego... Bienvenida esa palabra. Sí, desde luego. Entonces, los músicos con los que trabajo, también tengo suerte de trabajar con músicos muy buenos y que trabajan con mucha gente. Y desde luego no paramos de trabajar. Yo mismo tengo a Naut y tengo también otras cosas con las que pues trabajo mucho, vivo ahora mismo de tocar y de dar unas pocas clases que son las que puedo hacer. Así que yo creo que hay mucho optimismo en ese sentido. Y desde luego lo que hay es... El otro día estuve hablando con un amigo que se llama Pax, que es un batería que vive... Ahora se ha ido a Montana porque su mujer es americana. Aquí al lado. Aquí al ladito Montana, eso es. Y me decía, tío, el nivel de músicos que hay en Madrid no lo hay allí, etc. Y claro, te cambia la percepción un poco, ¿no? De siempre menospreciamos lo que tenemos aquí, que la gente habla en los conciertos, que aquí no hay nivel de músicos. Pues Pax decía que hay un nivelazo de músicos y yo en el Café Central estoy viendo cada noche que está lleno de gente que respetuosamente guarda silencio cuando tiene que hacerlo. O sea que desde luego yo creo que estamos en un sitio y en un momento privilegiados, la verdad, para la creación. Yo suscribo la opinión de Pax porque creo que atravesamos un momento maravilloso en músicos, en actores, etc. Quizás no sepa vender y tal. Y por eso te lo preguntaba que si siempre ha sido difícil vivir de esto, en estos momentos complicados, pues posiblemente más está el 21% y en fin esas cosas que tanto salen. Sí, lo del IVA es una batalla que yo creo que hay que seguir peleando porque yo creo que incluso Montoro lo entendería, ¿no? Yo creo que él en su foro interno, yo creo que él hablando de su mujer lo debe entender. Lo que pasa es que, bueno, está claro que, o sea, igual tampoco estaría de acuerdo si el pan, o sea, que lo tenga el pan, ¿no? Quiero decir, ni el pan ni la cultura. La cultura es fundamental también. Es que yo creo que no se debe regir por un criterio económico porque entonces si fuera así habría que cerrar la seguridad social, habría que cerrar las salas de conciertos, es lo que está pasando en el Café Central ahora, ¿no? A ver, en el Café Central es otro caso, ¿no? Sí, sí. Es un caso ya de renta antigua, ley Boyer, es una cosa mucho más antigua. Yo creo que el Estado debería un poco intentar perpetuar las cunas de creación artística. La marca España, en definitiva. Total, eso sí que es marca España, ¿no? Es marca España. Eso es marca España. Y eso genera dinero y genera algo que es intangible, que es cultura, que es lo que genera que de este país se hable bien más allá de que hacemos buen jamón o buen aceite, ¿no? O buena música. Que también. Como es tu caso. Pues lo he dicho, había muchas noticias y podríamos estar aquí tropecientos mil años, pero hay que cortar el vídeo. Demos muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. A vosotros. Y mucha suerte. Un placer, un placer. Muchas gracias a vosotros.